¿Cuánto dura la cirugía de otoplastia? Por lo general suelo tardar unos 45-60 minutos. En niños solemos realizar la cirugía con anestesia general para que se despierten sin ningún tipo de temor y estén ya operados. En este caso me gusta que permanezca junto a sus padres una tarde en el hospital. Por lo general en adultos realizamos la cirugía con anestesia local, pero si vemos que el paciente es un poquito ansioso o se pone nervioso de cara a la cirugía nos gusta asociar una sedación para que el paciente esté relajado durante toda la intervención.